El frío texto de la ley en vigencia. Bueno, la ley es la ley Sarmiento. Es la ley 14.346, que data de 1954. Bueno, la atracción a sangre es maltrato. Utilizar animales para tirar de vehículos es maltrato. Hay 70.000 carros con caballos en el Gran Buenos Aires. Y la prisión, hablábamos, que si una persona llega a juicio, puede llegar a tener una condena de 15 a un año al que infligire malos tratos e hiciera víctimas de actos de crueldad a los animales. La denuncia es in situ, es en el momento. Si lo ve un vecino, tiene que ir a una comisaría o a una fiscalía.